Antes de empezar el video te pido que te suscribas a mi canal y actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas ningún video ¿Qué tal papus? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien En este nuevo video haremos un experimento con ácidos pero pues es algo que al fin les puede ayudar a ustedes He notado que en muchísimas partes de mi casa hay muchísimo zarro que pues lo ocasiona el agua, las puertas, las chapas, el lavabo, la regadera y en este pequeño ejemplo pues tenemos la llave de la regadera que está completamente llena de zarro y les voy a enseñar cómo podemos volverla a tener como si fuera nueva Miren, vamos a verla más de cerca Observen cómo está, literalmente está devastada En esta parte se puede ver que está completamente brillosa y acá abajo, no hombre, no, esto ya está arruinado de tanto zarro, de tanta corrosión pero pues esto se puede solucionar fácilmente Para eliminar todo ese zarro que acaban de ver solo vamos a necesitar dos productos mágicos que pueden encontrar en cualquier tienda Oxxo, Walmart, tienda de convenio, lo que sea hasta en una placita que viene siendo un poquito de ácido muriático que viene siendo el de estapacaños y nítrico Con estos dos compuestos pues hay que manejarlos con cuidado son un poquito peligrosos así que hay que tomar precauciones Vamos a mezclarlos y vamos a hacer agua regia Si tienen más curiosidad de cómo se hace el agua regia les voy a adjuntar un video para que lo vean más de cerca para que lo vean con más detalle y tengan un poquito más de información Combinando estos dos, 50 y 50 haremos un destructor de zarro y precaución señores solo sirve para limpiar este tipo de superficies no vayan a tocarlo porque pues es un poco corrosivo Empezaremos colocando 50% de ácido nítrico y 50% de ácido muriático después sumergiremos la pieza y pues la magia empezará a destruir el zarro En estos momentos estamos en cámara súper rápida estamos visualizando 1200 cuadros por segundo entonces vamos rapidísimo y se puede ver precisamente como el ácido toda el agua regia está consumiendo el zarro que tenemos alrededor todas esas burbujitas significa que nuestro ácido está reaccionando con el metal, con la pieza se pueden ver esas pequeñas burbujitas que salen alrededor de la pieza eso significa que vamos en buen camino o eso es lo que yo creía hasta llegar al final que me decepcioné completamente me ganó completa la emoción pero pues ustedes sigan viendo como pueden ver hasta arriba hay una pequeña partecita de zarro que se está desprendiendo yo pensé que eso era que íbamos por buen camino como decía pero pues no, ustedes sigan observando A simple vista parece que hemos mejorado muchísimo y la verdad es que sí fíjense y ya recuperamos muchísimo brillo y además se puede ver como el zarro que tenemos alrededor se está desprendiendo de igual manera en la parte superior se desprendió una gran parte de zarro porque pues literal el agua regia lo está destruyendo es por eso que el agua está agarrando un tono verdecito porque está teniendo una reacción con todo el contaminante que tenemos pues alrededor vean, lo metimos y empieza a sacar burbujitas porque se rellenó ese espacio vacío que teníamos oh rayos señores creo que se nos pasó la mano lo dejamos bastante tiempo y reaccionó muchísimo no quiero saber que hay adentro todavía no quiero saber señores tengo miedo se me olvidó y lo dejé todo el día y pues vean el desastre que ocurrió se nos pasó la mano literalmente se nos pasó muchísimo la mano creo que más de 15 horas con ácido es más que suficiente para destruir una pieza metálica vean, recorcholis se destruyó la pieza literalmente se destruyó y como pueden ver casi ganamos la batalla quedó poquito zarro en una de las caras ese es el zarrito que les menciono pero pues no vale la pena porque se destruyó toda nuestra pieza el cromo se disolvió literalmente echamos a perder la pieza en conclusión miren aquí con un poquito más de luz pueden ver como se agrietó completamente la pieza está súper dañada literalmente esto quedó inutilizado y además lo agarro con el guante porque quedó súper cortante está filoso el cromo quedó muy filoso para poder bañarme tuve que colocar uno nuevo porque literalmente el otro ya no servía esos hoyitos donde van los tornillos se expandieron muchísimo como alrededor de la rosca quedó dañada ya no podía meter los tornillos o sea, literalmente se echó a perder tuve que poner otra nueva para que mi hermano se pudiera bañar y no meterme en problemas pero pues no nos vamos a rendir vean esto señores como les dije valió cacahuate completamente la pieza se destrozó o sea, destruimos el zarro que teníamos pero también destruimos la parte cromada los acabados las ranuras para ponerlos seguritos lo destruimos pero no nos vamos a rendir les voy a enseñar la clave es por eso que ya quité la regadera quité la regadera literalmente y esta vez vamos a quitarle potencia a la receta vamos a quitarle mucha potencia y no lo vamos a dejar todo el día básicamente esto va a ser muchísimo más sencillo vamos a colocar en un envase de un litro vamos a poner unos 300 mililitros de ácido muriático y vamos a completar con 200 mililitros de agua para diluir el potencial haciendo esto vamos a reducir el poder del ácido muriático y cabe recalcar esta vez no vamos a agregar ácido nítrico solo agregaremos el muriático que en fin de cuentas sería el de estapacaños que todos ustedes pueden comprar este proceso es muchísimo más lento que el otro vamos a tardar el triple de tiempo pero la ventaja de solo tener ácido muriático es que no importa que se les olvide toda una semana esta vez no van a dañar la pieza no importa cuánto tiempo se deje y es más entre más tiempo lo dejen mejor va a quedar con mejor acabado miren ya pasaron 15 minutos el proceso pinta muy bien va lento no está muy fuerte pueden ver que se alcanzan a ver unas burbujitas esperemos que con esto ya sea suficiente ya grabamos un poquito como les comento fueron unos 30 minutos así que vamos a dejarlo más tiempo para ver cómo le va vean señores ahora sí se puede notar más la diferencia cómo está desapareciendo el sarro sin dañar la regadera no lo está dañando no le está quitando el cromo el brillo ni está dañando el metal después un día entero de estar sumergido en ácido ya es momento de sacarlo lo vamos a extraer y lo vamos a colocar en este vaso de agua limpia para descontaminarlo antes de sacarlo quiero que le den un último vistazo casi desapareció completamente todo el sarro ahorita que lo limpiemos y lo drenemos en el agua limpia ustedes van a ver hasta se alcanza a ver el color del metal todo quedó muy bien quedó perfecto así que vamos a depurar vamos a extraerlo vamos a limpiarlo no se preocupen por mis manos el muriático es para destapacaños está como un 16% muy bajo y aparte está diluido en agua como pueden ver ya lo estamos enjuagando le estamos quitando el sarro que tenemos pueden ver que está cayendo ahí alrededor del vaso va a quedar como nuevo ahorita le echamos un vistazo de cómo me quedó antes de enseñarles el resultado final le voy a dar una pequeña enjuagada para que quede completamente limpio y queden impresionados con el resultado como pueden observar el agua del medio está muy puerca está muy sucia y la de la derecha pues literalmente está limpia la acabo de poner solo es para darle un mejor acabado a la pieza y que ustedes puedan visualizar con más precisión el resultado que obtuvimos y listo señores vean que tal está completamente destapado pueden ver que todos los orificios están limpios de igual manera tiene un brillo bonito el cromo está muy bien el cuerpo metálico está bien se puede ver ahí mi reflejo pueden ver y también la parte de la rosca está impecable les tengo que confesar que quitarla me costó muchísimo trabajo tuve que agarrar unas steelsons para poder hacer la maniobra pensé que se iba a romper pero pues no todo salió muy bien y pues vean literalmente está como nueva esas manchas pues las tenemos ahí porque el sarro estuvo muchísimo tiempo tapándolo y pues nos dejó marcas pero aún así se puede usar a la perfección observen señores para que vean que no es mentira que no los engaño pueden ver que ahí al fondo está el sarro y toda la suciedad que teníamos aquí fue el vaso donde enjuagamos y pues vean perfectamente se puede ver toda la porquería que teníamos en la regadera funciona funciona y pues bueno señores ustedes ya vieron los resultados si tienen cualquier problema con sarro con suciedad cualquier sustancia peligrosa que ustedes tengan ahí pegada usen el ácido muriático no vayan a usar ni de broma la super receta de agua regia porque pues ya vieron que destruimos la manija para abrir el agua y pues en cambio con la otra fórmula tardamos un poquito más un día y cacho pero pues quedó como nuevo y completamente libre de sarro así que espero que les haya gustado muchísimo esta receta si les gustó el video por favor déjenme un super like y suscríbanse por favor se los imploro porque pues el 98% de las personas que ven mi video no están suscritos al canal así que me ayudarán muchísimo si lo hacen por favor cualquier duda que tengan pues déjenme un comentario búsquenme en mi instagram como Ice Rocket nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!